Vamos a las temperaturas para el día de hoy. Recuerden que la pronosticada era de 2 grados bajo cero y se está dando ahora 2 grados 4 décimas bajo cero. Vamos a superar, digamos, en lo que respecta a la mínima por debajo del cero grado, entre 2 a 3 grados bajo cero. Máxima de 16, va a reinar prácticamente el sol con poca nubosidad para el día de hoy y leve ascenso en lo que respecta a la máxima. Si nos vamos a la proyección del día, en la proyección del día nos indica que vamos a tener una temperatura de 7 grados, tipo 10, 11 de la mañana, con sol, hacia la tarde algo de nubosidad, máxima de 16 y fíjense, hacia la noche 5 grados. 5 grados hacia la noche significa que para mañana también va a estar baja la temperatura y fíjense que hacia el día martes la mínima estaría entre cero y un grado bajo cero. Pero mejor que hoy. Mejor que hoy. ¿Por qué? Porque ya la Tierra tiene un poquito más de energía. Entonces va a ir liberándola, pero ya con una temperatura más elevada. 19 para el día martes, 19, agradable. Ya el viento es el este, noreste. El miércoles también, temperatura muy agradable, mínima de un grado, máxima de 19, muy parecida, quizás en 20 grados también. Y el día jueves, fíjense, 2 y 21. Muy agradable en lo que respecta a las máximas, superando los promedios del mes de julio, en los máxima. Máxima de promedio en julio es de 14 grados, así que vamos a estar superándolo en forma amplia. Y el día viernes es una yapa que les doy, que van a tener una mínima de 2 grados y una máxima de 22 en Mendoza, agradable toda la semana, porque lo que reina es la cuña en altura, alta presión en superficie, vamos a tener poca nubosidad durante toda esta semana, así que sí fría a las mañanas, pero aire templado en horas de la tarde. Dios, qué lindo se ve cuando da buenas noticias. ¡Gracias!